...de último momento y hacerle un llamado a la Fiscalía de Turno en Comayagua. Voy a mostrar las imágenes. Lo que usted ve ahí, a simple vista no se ve nada, pero hay una persona enterrada. Hay una persona enterrada que está desde hace cinco días en muerte. Cinco días muerta, enterrada. Y lo que molesta a la población de las lajas Comayagua. Las lajas Comayagua. Es que está en medio de esta propiedad de tres centros educativos. De un kinder, una escuela y el colegio de las lajas Comayagua. Hay una persona muerta desde hace aproximadamente cinco días. Se están llamando a las autoridades para que vayan a hacer... Aquí sería una exhumación o levantamiento, pero hacen el llamado para que lleguen de inmediato las autoridades del Ministerio Público de la DPI de Comayagua, porque en las lajas Comayagua hay una persona que fue enterrada, fue asesinada, se presume y está enterrada en este solar, en esta vivienda, y hacen el llamado a las autoridades. Ya de manera interna hemos remitido al fiscal en Comayagua para que puedan llegar hasta las lajas Comayagua. Una persona muerta que al parecer fue reportada como desaparecida hace unos días, ha sido encontrada en un terreno. En un terreno cesia y tiene cinco días de estar llamando a los vecinos a la autoridad y no quieren llegar. Les dicen que no van a ir hasta que haya una orden. Entonces hacemos el llamado al Ministerio Público. Pero si el muerto está ahí, o sea, ¿para qué necesitan orden? Ya no aguantan el tuzo, ahí está a 20, 30 pasos la escuela. Los niños del kinder llegan a ver el muerto. Imagínese usted qué escenario tan dantesco para...